Organizaciones convocan a protesta contra gestión de Nayib Bukele en El Salvador. Recordamos que ya está aquí la nueva línea. Brun Rose by Mary Cosmetics. ¿Qué esperas para darle a tu cabello la mejor opción? Llámanos al 809-399-5467. Sean todos bienvenidos al sonido radio show por Play TV. Escuchen. Un grupo de organizaciones salvadoreñas convocó a una protesta contra la gestión del presidente Nayib Bukele y su intención de reelegirse, la que se realizaría el 15 de septiembre. Según un comunicado, convocamos al pueblo salvadoreño a la gran marcha del 15 de septiembre para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia nacional y repudiar la dictadura del clan Bukele, que intenta consolidarse, indicaron. La convocatoria es encabezada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, y otras siete organizaciones, entre ellas el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción Móvil. Estas organizaciones también mostraron su rechazo a la pretensión del presidente Bukele de reelegirse ilegalmente en las elecciones del 2024. Bukele fue ratificado recientemente como el candidato del partido Nuevas Ideas NI a la espera de su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral TC para buscar la reelección inmediata entre señalamientos de inconstitucionalidad. De igual forma, rechazaron la violación a derechos humanos bajo el régimen de excepción aprobado en el Congreso en marzo del 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. Las organizaciones señalaron que con este régimen se violan los derechos de las personas que no han cometido delitos y el derecho del pueblo a actuar libremente y atemoriza a la población para que no proteste por el deterioro de sus niveles de vida. El estado de excepción en el actual proceso electoral es otro mecanismo de fraude, advirtieron. El régimen de excepción ha dejado más de 72 mil capturas de personas, las que el gobierno acusa de ser pandilleros y las que se han liberado a más de 7 mil, mientras que organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario piden la liberación de 1 a 13 mil personas inocentes detenidas. Desde septiembre del 2021, con la adopción del Bitcoin como moneda de expulso legal en El Salvador, se han realizado distintas manifestaciones contra el gobierno del Bitcoin y que han concentrado entre cientos y miles de personas. Estas son las noticias de El Salvador. Suscríbanse, activen la campanita que es totalmente gratis. Esto es El Sonido Radio Show.